La que sí es una maestra, queremos saber de ella y cómo estará viviendo este primer aniversario de este campeonato ganado en nuestro país, en el jardín de la Casa de Lucha, como decía el Chapa en las conferencias de prensa, es la señora Claudia Burkhardt. Bienvenida, Claudia, a nuestro programa. Mariana y Gaby, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nosotras estamos rememorando ese alegrón que nos dieron con todo su esfuerzo, con toda su entrega, con toda su dedicación. La verdad que estar ahí, paradas, participando con el himno, viéndolas, vibrando en cada instante, qué sé yo, estando ahí, no puedo creerlo, no quiero ni pensar qué habrás sentido vos en ese momento, ¿no? Sí, la verdad fue una emoción muy grande, todo lo que nos tocó vivir y bueno, y hoy recordándolo, ya el año pasó rapidísimo, pero bueno, disfrutando al máximo todo lo que fue ese campeonato. Algunas están en Texas, siguen entrenando, a juzgar por el tipo de trabajo físico que están haciendo, creo que parte del festejo es no estar haciendo ese trabajo en Texas. Seguro, seguro. ¿Qué clase de festejo hacen o piensan hacer o hicieron quienes estuvieron acá, o se llamaron, o cómo fue? Sí, más que nada hubo muchos mensajitos y cadena de mails, como muchas de las chicas están ahora en Texas, más que nada por mail, calculo que ellas allá lo habrán recordado entre todas, pero bueno, no sé, ya cuando vuelvan veremos de juntarnos para hacer algo todas juntas y celebrarlo juntas. Vos sabés, Claudia, que nosotras pusimos para hoy una consigna que tiene que ver con el mejor recuerdo del Mundial de Rosario, es difícil porque siempre son muchos, ¿no? Pero por ahí podés recordar un momento, un momento de Claudia Burkhardt en el Mundial, que puede ser de la final o de antes o de durante, qué sé yo, ¿cuál elegirías? Yo voy a elegir un momento, sí, obviamente todo el torneo fue espectacular, creo que fue único por el marco, por todo, pero creo que un momento que marcó para mí una decisión después fue la semifinal con Alemania, que en ese momento fue donde más nervios tuve, pues sabía que si no ganábamos, veíamos de la tribuna la final, y eso ya sí que iba a ser un fracaso, digamos, así que creo que esa semifinal, los momentos previos fueron terribles y ganarla fue muy emocionante. Y obviamente la final también y todo, pero creo que esa semi fue clave para lo que vino después. Sí, y además pensar que tenías, está bien, todos los equipos traían a sus baluartes y demás, pero, qué sé yo, yo tengo como un cariño especial por Natalia Keller, ¿no? Y mucho respeto, y vos como defensora supongo que también lo debés haber pensado en ese momento. Sí, obviamente sabemos la calidad de jugadora que es, que por ahí el partido está súper parejo y te saca una magia de la galera y te puede definir, así que sabíamos que teníamos que cuidarnos, pero yo particularmente estuve muy nerviosa en la previa, porque ya nos habíamos quedado afuera en otras semis, así que significaba mucho pasar. Qué equipazo, qué defensa sólida, Claudia. Era impenetrable esa defensa, pero además hiper prolija, muy ordenada, muy conscientes y cero desesperadas. Yo estaba, muchas veces me tocó estar sacando fotos ahí al costadito de donde estabas vos, escuchando cómo se hablaban y todo, y uno a veces, viste, se puede entrar a desesperar un poco, sobre todo porque te ganan los nervios, la adrenalina. Y no, no noté nunca. O sea, siempre era como gran diálogo. Sí, creo que esa fue una de las virtudes del equipo, la solidez defensiva, pero desde la primera línea, o sea, siempre lo que recalcamos es que las delanteras son las primeras defensoras y cada una sabía lo que tenía que hacer, cada una sabía cuál era su rol, las que defendíamos, nuestro rol defensivo y dónde tenía que estar paradas. Creo que eso fue clave para todo el torneo. Yo te voy a llevar un poquito más atrás en el tiempo. En el 2009, cuando en Rosario se presentó el Mundial, se presentó Rosario como sede y demás, que vos estabas allí, estaba Nené también. Allí charlamos con ustedes y de repente apareció esta cosa de que vos y Nené no iban a jugar, y se iban a retirar del seleccionado y demás, y después por suerte volvieron. ¿Te imaginás si no hubieran estado ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué se modificó y cómo lo vivís hoy? ¿Lo mirás para atrás y decís, menos mal que cambié? ¿Cómo? Sí, sí, la verdad fue raro lo que pasó, pero así como en su momento no me arrepentí de haber dado ese pasito al costado, tampoco me arrepiento de haber vuelto. Creo que después de la Champions, cuando dije que no seguía, realmente estaba saturada y estaba agotada y necesitaba el descanso. Y bueno, después por ahí fue virtud del chapa volver a llamar y convencernos o hablarme y decirme que necesitaba mi juego, que necesitaba lo que podía dar. Y bueno, tampoco me arrepiento de haber hecho ese esfuerzo para estar esos seis meses ahí para jugar el Mundial. Vos sabés, Claudia, que él sigue diciendo, a pesar de que tiene muchas jugadoras y que tiene mucha fe en todo su equipo, él sigue diciendo que todavía no encontró la persona que te reemplace. Bueno, es un orgullo para mí que el técnico hable así, pero no, sé que también una por experiencia, por los años jugándose, es una posición muy difícil porque creo que tenés que combinar experiencia y, bueno, obviamente condiciones, así que no debe ser fácil. Pero bueno, ya lo van a encontrar, es tiempo y trabajo también, y que se vaya conociendo a este nuevo equipo que tienen que armar. Claudia, contame un poquito, te voy a sacar ahora un poco de los festejos del aniversario del Mundial y demás, y contame un poquito del casi. Uy, cambiemos de este. Sí, lo sé, te lo pregunto porque sé que está difícil, pero también sé que están remándola a lo loco. Sí, la verdad, la verdad está difícil, o sea, hoy están últimas, obviamente matemáticamente tiene un chance de salir de ahí abajo, pero está difícil, creo que se desarmó mucho el equipo este año, obviamente dejé yo, dejó otra chica más también que quedó embarazada, otra chica que dejó de jugar, así que prácticamente el equipo de primera de los últimos años, dejamos tres o cuatro, más Belén, que no están todos los partidos, así que se dieron muchos cambios que llevan a que hoy estemos peleando de abajo y muy difícil, ¿no?, de salir y con la presión todos los sábados de sumar algún punto. ¿Lo ves de afuera? ¿Lo ves de afuera y te pones re nerviosa? Sí, la verdad, la verdad voy a verlo a las chicas y lo sufro mucho, y nada, me da tristeza porque la verdad no se lo merecen, están entrenando muy bien y están tratando de dejar todo en cada partido para cambiar las cosas y, viste, a veces por suerte, por detalles, por algunas cosas no se da, así que... Sí, a veces el resultado no se da y listo, no hay razón. Sí, la verdad que si hacemos un recuento de todos los partidos, perdieron todos los partidos por un gol ahí sobre el límite, no es que las pasaron por arriba o hubo mucha diferencia entre los distintos equipos, así que no se da el gol, que eso, bueno, es clave. Contale a los oyentes, ¿por qué Claudia Burka no está jugando al hockey? Porque ahora tengo un nuevo proyecto de vida. Nada, porque estoy embarazada y estoy esperando una nena, así que... ¿Ya has confirmado una nena? Sí, ya es una nena. ¿Y ya sabemos cómo se va a llamar? Sí, Juana. Ah, pero hay que ver, es un nombre que aquí una de nuestras conductoras baraja también, te voy a decir, ¿eh? Es verdad, es verdad, porque tenemos a Luisa embarazada. También, así que ahora va a decir que con más razón le va a poner Juana, mirá. Con más razón, sí. Con más razón. ¿Y cuándo va a llegar Juana? Y tengo fecha para el 22 de noviembre. Entonces, bueno, ya se viene una nueva Leona. Sí, se viene una nueva camada de Leona. Sí, están a full. Sí, sí, Maggie ahí llega, que está teniendo familia ahora dentro del pueblo, Poco también. Indiana se va a llamar, ¿no? Indiana, sí. Sí, sí. Maripi Hernández tuvo hace unos meses. Sí, es verdad. Así que Donna tuvo, pero un varón, pero el resto todas nenas. Bueno, que sea el entrenador. Claro. Claro. Es una parte del cuerpo técnico. O el fotógrafo o algo, no importa. Algún cuenta lo buscamos. Le encontramos algo. Se viene toda la camada de Leona. Van a necesitar una quinta más grande para reunirse y esas cosas, ¿viste? Y va a haber que ampliarse, no queda otra. Porque para colmo la que no tiene hijos tiene un montón de sobrinos, según vimos. Sí, sí, las familias se van ampliando. Andan todas a full. Sí, y en algún momento tiene que llegar. Tantos años esperando por el deporte. Cuando terminamos, caemos todas juntas. Claudia, ¿y tu carrera? ¿Pudiste también seguir con eso? Sí, yo soy kinesióloga y estoy trabajando de eso, estoy ejerciendo. De hecho, este año empecé a ir con las chicas. Voy al seleccionado y las ayudo como kinesióloga. Así que sigo en contacto ahí y las veo seguidas. Lo que debe sumar, haber puesto la pierna para el kinesiólogo y ahora ser la kinesióloga, ¿no? Digo, en conocimiento, en práctica, en poder colaborar, viéndolo desde adentro y sabiendo dónde te duele, qué te duele y cómo te duele. Sí, la verdad que sabés todo lo que van sintiendo las chicas, ya lo viví. Y bueno, tener conocimiento de las lesiones también. Así que creo que puedo aportar algo de ese lado. A las chicas les va a sumar también, porque también les puedo transmitir mi experiencia como jugadora. Así que me entusiasma la idea y obviamente ahora con el embarazo no estoy yendo tanto, pero el año que viene quiero seguir ligada y quiero seguir participando desde ese lado. Claudia, para nosotros es un orgullo que nos hayas representado, que estés hablando con nosotras, que estés recordando todo esto, que vayas a sumar una nueva Leona. Que estés colaborando también desde otro lugar, desde un lugar que es de cuidado también para los demás. Y ni hablar de, bueno, transferir las experiencias vividas, ¿no es cierto? Así que realmente, muchas, muchas gracias, porque el alegrón que nosotros sentimos también fue gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes también por estar siempre. Creo que ayudan a este deporte a seguir creciendo en todo lo que es publicar cosas y estar al tanto y mantenernos al tanto de todo lo que pasa. Así que creo que es importante para el hockey que siga creciendo. Así que gracias por estar siempre y bueno, mientras podamos ayudar, creo que es un trabajo de todos para que el hockey siga sumando más logros y más cosas. Te mandamos un beso enorme, gracias y felicitaciones una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, Claudia. Fue Claudia Burckhardt. ¡Qué leona! ¡Qué leona! Acá en Hockey Delivery en Radio Palermo.